Rayos Andinos Con el tiempo y la distancia, con el tiempo y la distancia Se llegará pues el olvido, se llegará pues el olvido Si el destino que nos separa, si el destino que nos separa Por más que te haya querido, por más que te haya querido Y esto va para los hermanos Abarca, Antony y Adán Ulises, el Naranjo Lagunas Los recuerdos que a mí me quedan, los recuerdos que a mí me quedan Es por haberte yo tenido, es por haberte yo tenido Te entregué mi amor sincero, te entregué mi amor sincero Y no fue pues correspondido, y no fue pues correspondido ¿Cómo lo goza Dimas López Córdoba y toda su gente de Ramos? Aunque busques por todo el mundo, aunque busques por todo el mundo Mis caricias ya no hallarás, mis caricias ya no hallarás El mal pago que tú me diste, el mal pago que tú me diste Con otro pues la pagarás, con otro pues la pagarás La pagarás, la pagarás, sé que un día la pagarás Me olvidarás, te olvidaré y de tu amor me alejaré La pagarás, la pagarás, sé que un día la pagarás Me olvidarás, te olvidaré y de tu amor me alejaré La pagarás, la pagarás, sé que un día la pagarás Me olvidarás, te olvidaré y de tu amor me alejaré